Un saludo, bienvenidos al resumen informativo de Interalmería Televisión, un repaso de la actualidad de la semana. Empezamos con el lunes en el que les contábamos cómo fue la noche electoral del 28M. En la provincia, victoria aplastante del PP, debacle del PSOE. En la capital almeriense, algo similar. La popular María del Mar Vázquez consigue la mayoría absoluta con 15 concejales. El PSOE pierde dos, se queda en siete diles. Vox dobla los actuales, dos concejales se queda en cuatro. Y por último con Andalucía, Confluencia de Podemos, Izquierda Unida, ECUO y Alianza Verde, que mantiene un concejal. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y recupera después de ocho años la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almería. De modo que la formación liderará el gobierno local en el próximo mandato con 15 de los 27 concejales que componen la corporación al haberse hecho con el 48,75% de los votos emitidos en la jornada electoral, frente al 43,44% que obtuvo en 2019. Los populares revalidan su triunfo en Almería, esta vez con la candidata María del Mar Vázquez al frente, quien pasará a la historia por ser la primera alcaldesa de la capital elegida en las urnas tras conseguir revalidar el cargo que adoptó formalmente el pasado mes de septiembre tras la marcha del anterior alcalde Ramón Fernández Pacheco. Yo quiero deciros, y quiero decir bien alto, gracias Almería. Gracias Almería. Muchas gracias porque hoy han salido a votar con ilusión cientos de almerienses que han conseguido darnos una mayoría absoluta para gobernar los próximos años y construir la Almería que todos quieren que construyamos. La Almería que avanza, la Almería que mejora. Gracias a todos. Tras dos mandatos en los que ha gobernado con mayoría simple de 13 concejales a través de pactos de investidura y acuerdos puntuales, el Partido Popular se ve de nuevo con representación suficiente para desarrollar sus políticas municipales sin depender de otras formaciones políticas. Una situación que no se producía desde las elecciones de 2011 cuando se hizo con 18 concejales. Nos comprometemos, me comprometo a que a partir de mañana el Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería va a gobernar para todos, para aquellos que no han votado y para aquellos que no, porque eso es lo que hace el Partido Popular, gobernar para toda la ciudad, para todos los ciudadanos a los que representa. Y ese es nuestro compromiso con Almería y así vamos a seguir haciéndolo. Así, el nuevo gobierno monocolor, liderado por Vázquez, podrá contar con Javier Heleno García, hasta ahora presidente de la Diputación, y los candidatos Ana Martínez de la Bella, Antonio Jesús Casimiro, Eloisa Cabrera, Antonio Urdiales, Diego Cruz, María Sacramento Sánchez, Vanessa Lara, Juan José Segura, María del Mar García Lorca, Paola Lainez, Joaquín Pérez de la Blanca, Lorena Nieto y Óscar Bleda. Y a partir de mañana podréis contar con un equipo de personas comprometidas que exigirán que Almería sea un referente en turismo, en el sector económico, en todas las características que tiene Almería, que ahora mismo están desarrollándose, pero están por desarrollar todo lo que nos han pedido los colectivos, por la discapacidad, por la inclusión, por una Almería más verde, más sostenible, por una Almería que potencia la cultura, que potencia el deporte. En fin y al cabo, por la mejor versión de Almería y la Almería que todos queremos. Muchísimas gracias a todos. Así pues, María del Mar Vázquez en la capital gana dos concejales y se sitúa con una mayoría absoluta de 15 concejales. A primera hora de la mañana, cuando votaba la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, pocos hubieran vaticinado el resultado de una noche aciaga para los socialistas almerienses. Todo empezó con un cambio de sede. Estaba previsto el seguimiento desde la ocupación municipal en la calle Horno, pero finalmente, para los periodistas, fue en la sede provincial, en la calle Jesús de Percebal. El primer varapalo llegaba con la encuesta de Canal Sur que les daba siete concejales, que poco a poco se fueron confirmando. Poco antes de las 11 de la noche, aparecía Adriana Valverde, asumía la derrota, aunque aseguraba que se ha votado en clave nacional. Los ciudadanos de Almería han hablado y los resultados están ahí. Lógicamente, desde el Partido Socialista a nivel local, tenemos que reflexionar, resetearnos, analizar qué es lo que ha pasado y ver qué circunstancias o qué cuestiones estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Cuando los ciudadanos de Almería no nos han dado el respaldo como esperábamos, ¿no? Sorprendente, 20. Almería es una ciudad más, pero estamos viendo cómo a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional, parece que los ciudadanos han votado en clave nacional. Sobre su posible marcha, Adriana Valverde ni abría ni cerraba la puerta en su peor noche como política. Entonces, bueno, habrá que ver dónde están las responsabilidades y si hay que asumirlas o no, o hay que seguir trabajando o cambiar el método de trabajo. Le ponemos mucha ilusión, le ponemos muchas ganas, hay muchísimo esfuerzo, cuatro años muy intensos, una campaña muy dura y lógicamente, sí, la verdad que cuesta, cuesta. Pero vamos a estar ahí, nos quedamos en la oposición, pero vamos a seguir trabajando duramente, como lo hemos hecho hasta ahora, día a día, defendiendo los intereses de los almerienses y reivindicando al equipo de gobierno. Adriana Valverde iguala el peor resultado del PSOE en la capital almeriense, siete concejales como en 2011. Vox es la segunda fuerza política que sale más reforzada de las elecciones municipales del 28 de mayo. La formación que lidera en la provincia, Juan Francisco Rojas, mejora sus resultados en más de 4.500 votos y se hace con el 9,34% del porcentaje de votos escrutados. Su mejor resultado lo firma en la capital, doblando el número de concejales obtenidos en el 2019. Quiero felicitar a María del Mar Vázquez por su victoria, en la que han conseguido la mayoría absoluta. Pero bueno, nosotros podemos estar satisfechos porque hemos duplicado el resultado consiguiendo cuatro concejales y más de 4.000 votos más que en las pasadas elecciones de 2019. Esto, la lectura que hace, es que Almería no quiere a la izquierda y eso se ha demostrado hoy. Conforme avanzaba el escrutinio en la sede provincial de Vox, ubicada en la avenida de la estación, las caras de nervios del inicio de la noche iban dejando paso a la alegría y la satisfacción por el objetivo cumplido. Hemos entrado en nuevos municipios en los que no estábamos, como por ejemplo Berja, hemos entrado en Garrucha, hemos entrado en Vera, hemos entrado en Huercalovera, Gergal, Cherco y somos decisivos en municipios como Níjar, vamos a ser decisivos. Y podemos determinar también un nuevo gobierno en Garrucha. Evidentemente, esto demuestra que este proyecto es sólido, cada vez más sólido, cada vez más fuerte y una alternativa. Como ya avanzaba Rojas después de ejercer su derecho al voto a primerísima hora de la mañana del domingo, la formación de Abascal quiere ser determinante en el panorama político provincial. Que las políticas sean las que nosotros llevamos defendiendo y que si hay un cambio que tenga que ser no solamente de siglas sino de políticas. Esto no es cambio de sillones ni cambio de cromo. Esto es cambio de política y para eso es para lo que hemos venido nosotros a las instituciones. Un mantra que se repite en el Ayuntamiento de la Capital, donde Vox se propone fiscalizar las políticas del Partido Popular, que gobernará con mayoría absoluta durante los próximos cuatro años. Con un PP, en este caso en mayoría absoluta, tememos que suma buena parte de esas políticas de la izquierda. Y aquí estamos nosotros para, durante estos cuatro años, fiscalizar de forma firme y tajante, porque nosotros decimos las cosas claras y con contundencia, y fiscalizar de forma firme y tajante esa labor que va a hacer el equipo de gobierno ahora con una mayoría absoluta. Después de una legislatura en soledad en el Ayuntamiento, tras la salida de Vox de Joaquín Pérez de la Blanca, Rojas estará acompañado en la nueva corporación por tres caras nuevas, Manuela Martín, Martín de los Reyes y Ana Morales. Con Andalucía, la coalición de Podemos, Iquiedonida, Eco o Alianza Verde partía con su candidato Alejandro Lorenzo con el objetivo de mejorar el concejal obtenido por Podemos en solitario en las pasadas municipales. La propuesta no funcionó, mantuvo el edil, pero perdió 3.500 votos respecto a 2019. En la sede de Iquiedonida, la noche electoral se vivió con tranquilidad, nunca se dudó en mantener el escaño, pero no hubo alegría. El segundo concejal se quedó muy lejos. Lo primero agradecer a los 4.000 almerienses que han depositado su confianza en esta candidatura. No son evidentemente los resultados que nosotros esperábamos, pero bueno, estaremos donde nos ponga la ciudadanía, evidentemente. La candidatura sigue unida, sigue fuerte y desde donde nos han puesto los vecinos vamos a trabajar, vamos a dejarnos la piel en conseguir mejoras sociales, más derechos para la ciudadanía y vamos a tirar para adelante. Con uno, con dos, con tres, los que nos dé la ciudadanía, nos dan uno, pues con uno vamos a tirar y nos vamos a dejar el alma, eso es tenerlo claro. Para Alejandro, José Lorenzo, a la confluencia le ha pesado la baja participación y el castigo al gobierno PSOE Podemos. Hay extensión, hay una ola reaccionaria evidente en todo el territorio nacional, no solo en Almería. Son muchos factores. Hacer un análisis, este sería un análisis muy superficial, hacer un análisis más profundo no llevaría más tiempo, creo que no es el momento. A pesar de la subida de la derecha, con la mayoría absoluta del PP y el crecimiento de Vox, con Andalucía asegura que va a luchar para impulsar políticas progresistas en Almería. Un lunes 29 de mayo en el que arrancaba las undécimas jornadas astronómicas de Almería con la presencia del Nobel de Física Reinhard Hensel. Además, recordamos lo que fue la noche en blanco que reunió a miles de almerienses en el centro de la ciudad disfrutando de un amplio programa de actividades. Con esta exposición se da el pistoletazo de salida a la undécima edición de las Jornadas Astronómicas de Almería. Un gran evento de divulgación científica con gran repercusión a nivel internacional y en el que anualmente participan especialistas de alto nivel. Es un auténtico placer llegar a una cifra tan significativa y espectacular como la undécima edición de estas prestigiosas jornadas que se han consolidado ya como un auténtico referente en la materia para expertos aficionados y personas que se quieran iniciar en el apasionante mundo de la astronomía. Almería es sin duda un lugar envidiable para la observación astronómica y eso dice mucho de la calidad de nuestro cielo tanto en la zona del Cabo de Gata como en Retamar donde se realizará la observación en el próximo sábado o en el propio Observatorio de Calar Alto. Eventos como las Jornadas son muy importantes porque conectan la gente normal, como dije, la gente que no es especial pero que tiene curiosidad con la ciencia. Es muy positivo que Almería ha podido sostener las Jornadas durante tantos años. Este año el encargado de abrir las Jornadas es el doctor Reinhard Genzel, premio Nobel de Física en 2020 por su investigación sobre los agujeros negros. Genzel nos cuenta que España es referente en astronomía desde las expediciones marineras que dieron la vuelta al mundo. Ahora Calar Alto y el Instituto Astrofísico de Canarias son centros de primer nivel para los astrónomos y astrofísicos de todo el mundo. Pasarán el astrofísico Anchón Alberdi, el profesor John Beckman, la ingeniera de la NASA Begoña Vila-Costas o el astrónomo Gils Bergond. El broche perfecto a una semana de ciencia se pondrá el sábado 3 de junio con una noche de observación en las instalaciones de Orión en Retamar. Almería ha disfrutado un año más con la noche en blanco. Las calles del centro y del casco histórico de la ciudad se han visto abarrotadas por miles de almerienses y visitantes que desde primera hora de la tarde del viernes disfrutaron del evento más completo de los últimos años. Un total de 11 escenarios con distintas actividades y propuestas que han llenado de luz y color la ciudad de Almería. Música, talleres, exposiciones y espectáculo han traído a numerosas personas en un éxito rotundo al cual han respondido los visitantes. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha disfrutado también de las actividades y ha mostrado la satisfacción que supone ver las calles a rebosar de personas que disfrutan con la programación que preparó el Ayuntamiento de Almería. Bueno, podemos confirmar que una vez más esta edición de la noche en blanco ha sido todo un éxito de participación ciudadana. Desde aquí quiero agradecer a todos los almerienses que se han acercado desde las 6 de la tarde a disfrutar de más de una treintena de actividades que tenemos programadas en 11 escenarios diferentes. Ya hemos tenido magia, hemos tenido teatro infantil, hemos tenido muchísimas sorpresas, conciertos, puestos especiales, música experimental y el gastroar que está por aquí, el mercadillo de antigüedades y puede verle toda la gente que está acumulada aquí para ver si puede generar un poquito más de economía al comercio local porque ese es el objetivo. El objetivo es generar economía, dinamismo comercial y yo creo que entre todos los almerienses y el área de promoción de la ciudad lo hemos conseguido. El paseo de la capital veía incrementar el tránsito peatonal desde las 7 de la tarde con el gastroar, el mercadillo de productos locales y artesanales que estuvo abierto hasta las 12 de la noche. En la Rambla Obispo de Perá, el teatro más pequeño del mundo, Petit Cabarán, que hacía las delicias de los asistentes. Igualmente en la Plaza Vieja se sucedieron los juegos en familia y el espectáculo gestual, escondidos en la fuente, para los más pequeños de la casa. En otro escenario, el espectáculo Circus Feria, sembraba de risas la Plaza Pablo Cazar, al igual que el espectáculo circense a cargo de Bambolea Producciones. En Puerta de Purchena, un cubo tridimensional suspendido en el aire sorprendió al espectador con luces, colores, humo y efectos especiales. En ese mismo enclave, Rafa Sánchez, ex líder de la Unión, delitó a los asistentes con su concierto en directo, demostrando que mantiene intacto su magnetismo. En definitiva, más de una decena de actividades y más de seis horas de entretenimiento, diversión y ocio con un rotundo éxito de asistencia, algo que se ha dejado a notar también en los comercios, que han abierto sus puertas, como en los espacios hosteleros. Seguimos con el martes 30 de mayo, en el que seguíamos hablando de las municipales del 28M. El PP hacía balance de unos comicios que en la provincia de Almería han supuesto los mejores resultados provinciales de este partido en todo el país. Además, le mostramos cómo ha quedado la calle Marcos en el entorno de la puerta de Purchena, tras una importante remodelación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Almería. El PP de Almería ha logrado captar casi el 49% de los votos en la provincia, en las municipales del 28M. Unos datos que le llevan a ser el mejor resultado de toda España para esta formación política. Más de 139.500 votos y 100 concejales más que en 2019. La mitad del electorado de la provincia de Almería ha votado al Partido Popular, con lo cual estamos muy agradecidos a los almerienses y además aceptamos esta responsabilidad con toda la ilusión, pero sobre todo también con el compromiso de hacer las cosas muy bien y de que esa confianza de los almerienses en el Partido Popular la vamos a devolver en forma de mucho trabajo y de mucho compromiso. La provincia se ha tintado de azul del PP, lo que se traduce en una clara mayoría absoluta en la diputación, con 16 diputados de 27. Va a estar repartida en tres grupos políticos, 16 diputados provinciales del Partido Popular, la mayoría absoluta está en 14, que son los que tenemos ahora mismo, pues vamos a tener 16 diputados provinciales, 8 diputados provinciales del Partido Socialista y 3 diputados provinciales del Grupo Político Vox. Por tanto, un resultado muy importante para la diputación. El PP ha ganado en todos los partidos judiciales, logrando 53 mayorías absolutas y 4 mayorías relativas. De mismo modo, se ha logrado vencer en feudos netamente socialistas. Me refiero al municipio de Armuña, por ejemplo, me refiero al municipio de Alavia, me refiero al municipio de Purchena, me refiero también al municipio de Zurgena y, por tanto, estamos muy satisfechos de estas plazas históricas en las que el Partido Popular ahora va a demostrar la buena gestión y la buena política. Los populares han aventajado en más de 56.000 votos al PSOE en estas municipales del 28M. Tras cuatro meses de obras, ya está a punto de finalizar la reforma integral en la calle Marcos, muy cercana a Pablo Iglesias y Puerta de Purchena. El Ayuntamiento ha invertido casi 200.000 euros en esta actuación, centrada en la remodelación del pavimento y la red de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Además, se le ha dado más protagonismo al peatón, al igual que en otras vías del centro de la ciudad. Prácticamente ha acabado todo lo que tiene que ver con la pavimentación. En el día de mañana vamos a hacer el replanteo de unos maceteros que son los que van a dar ese toque más humano a la calle, más estético. Y, bueno, pues prácticamente, como le decía, terminada. También es una obra importante, demandada por los vecinos, por lo que supone mejorar no sólo la infraestructura de la calle que necesitaba hacer esa renovación, sino también mejorar la fisonomía de una calle que quizás, aun siendo principal, muy cerca de Puerta de Purchena, ofrecía una imagen no tan cuidada como debiera. Esta actuación se engloba en una serie de proyectos para mejorar la ciudad a través de la movilidad sostenible, con la peatonalización de calles céntricas y la digitalización de los servicios de movilidad, que cuentan con una subvención de casi 8 millones de euros de los fondos Next Generation. Además, en esta jornada acudíamos al Hospital Torrecárdenas, que era el escenario de la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad poliédrica para la que piden más investigación y el reconocimiento de, al menos, el 33% de discapacidad. El 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pero sin nada que celebrar. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería explica que en la provincia hay unas 200 personas afectadas por una enfermedad que tiene mil caras y que complica hasta el extremo su día a día. Esto no es un día de celebración, es un día de reivindicación y de difusión, de darle otra visibilidad a la enfermedad que no sea todo lo que se conoce. El desconocimiento que se hay de la enfermedad que siempre se achaca a gente que tiene apoyos ortoprotésicos como son ciudades rodeandadores. Es incurable. Y yo creo que ya más que nada que lo diga un profesional, está más que reconocido. Y lo que pedimos es mínimo el 33% de discapacidad, que hay muchas personas afectadas de esclerosis múltiple que no se lo conceden. Y aunque mucho se ha avanzado en los últimos años y los enfermos de esclerosis múltiple ya cuentan con un amplio abanico de medicamentos que minimizan los efectos de la enfermedad, aún queda mucho por investigar. De hecho, el foco se pone en los menores de 20 años a los que cada vez más se les diagnostica esclerosis múltiple. La enfermedad es una enfermedad que puede simularlo todo, desde una fatiga hasta un trastorno de hormigón en una pierna, hasta un dolor. Es una enfermedad que puede tener múltiples caras como dice y como habéis visto recogido en otros sitios. Con lo cual lo primero es siempre la confirmación diagnóstica. Un diagnóstico es un diagnóstico de mucho peso y que va a condicionar la vida de los pacientes. Es una enfermedad rara, se dice de las mil caras. Como bien ha dicho María Eugenia, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir profundizando para hacer una detección precoz y en ello tenemos que implicarnos todas las administraciones. Desde AEMA nos explican también que los datos de afectados pueden oscilar por la dificultad de alcanzar un diagnóstico y por el buen número de enfermos que se tratan en otras provincias. Seguimos con el miércoles 31 de mayo en el que se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. El Colegio de Farmacéuticos de Almería ponía en marcha una campaña para alertar a los jóvenes sobre los riesgos de las nuevas formas de fumar. También les contábamos que el Ayuntamiento de Almería está a punto de recepcionar las obras en la carretera de Níjar, una actuación que ha permitido ampliar el acerado en 700 metros en una zona donde no había plataforma mapea tonal, mejorando así la seguridad vial y la movilidad de la zona. ¿Vapear en lugar de fumar? Que no te engañen, es el lema de la campaña del Colegio de Farmacéuticos de Almería que alerta a los jóvenes sobre los riesgos de los nuevos hábitos y formas de fumar, como por ejemplo cigarrillos electrónicos o cachimbas, una campaña que ha salido a la calle en el Día Mundial sin Tabaco. Uno de cada cuatro estudiantes de secundaria ha usado vapeadores durante el último mes. Entonces hemos pensado que la prevención es clave para que estas cifras no vayan en aumento. Para ello hemos elaborado un díctico informativo en el que recogemos la verdad y mentira sobre estas nuevas formas de fumar, que son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y las cachimbas. Una campaña informativa que también llegará a centros educativos con el apoyo de Ayuntamiento de Almería, Diputación, Junta Andalucía y Asociación Española contra el Cáncer. Desde el Ayuntamiento de Almería pondremos todos los medios que están a nuestro alcance para dar difusión, para concienciar, para sensibilizar a la sociedad. En primer lugar como de una manera preventiva. El tabaquismo es la única epidemia que es evitable, que como bien ha dicho la presidenta de Asociación Española contra el Cáncer supone muchísimas muertes, pero hay que venderlo también en positivo por la cantidad de vidas que podemos salvar si trabajamos de forma coordinada. La importancia de incidir en esta serie de sistemas de vapor de agua, de sistemas de absorción de estos vapores, porque pueden crear una dependencia y pueden crear unos efectos parecidos al tabaco. Jóvenes entre 14 y 16 años fuman o están en presencia de fumadores. Por lo tanto, concienciar, hacer un llamamiento generalizado a la sociedad. También a los fumadores se les anima a dejar esta adicción y desde las farmacias almerienses se les recuerda que pueden recibir ayuda para superarla. Que siempre es buen momento para dejar de fumar, que las farmacias almerienses te pueden ayudar en este proceso y acompañarte en superar esta adicción. Recordemos que el tabaco es el principal causante de un buen número de enfermedades mortales, como por ejemplo, varios tipos de casos. Casi 100.000 euros ha destinado el Ayuntamiento a esta actuación, la prolongación del acerado en carretera de Níjar, en el barrio del Diezmo. Un compromiso del consistorio con los vecinos de la zona que ha sido posible gracias a la cesión de 1.267 metros cuadrados de suelo de los propietarios de los terrenos por los que discurre la acera. El nuevo acerado tiene una longitud de 700 metros lineales que dan continuidad al trazado y ofrecen seguridad en una zona muy transitada en la que no había vía peatonal. Pues ya esperando a que se puedan recepcionar definitivamente. Es una obra de pequeña envergadura que sin embargo tiene una gran repercusión para el barrio por lo que supone mejorar la conectividad de la zona. Lo importante es que ya pueden transitar peatonalmente por todo lo que es ese tramo de la carretera de Níjar con toda su iluminación y aunque como decía era una obra pequeña nos ha costado mucho trabajo porque era un suelo propiedad privada con el que hemos tenido que conseguir la titularidad para poder ejecutarla. Junto con el acerado se ha ejecutado también un paso de peatones y se ha modificado parcialmente la semaforización en la vía. Además se han instalado 12 árboles y 6 nuevos puntos de luz que ya incorporan luminarias LED. Facto ha sido la empresa adjudicataria de este proyecto que mejora la seguridad vial y la movilidad peatonal en esta zona de la carretera de Níjar. Y también el miércoles cerrábamos el mes y testábamos la opinión de la calle ante el adelanto electoral a la fecha de las generales que serán en concreto el 23 de julio en plenas vacaciones lo que ha provocado el descontento de muchos. Además les anunciamos que nueve recitales componen el circuito andaluz de Peñas Flamenca 2023. Se trata de propuestas culturales que llegarían a distintos rincones de la provincia desde el 3 de junio hasta el 18 de noviembre. El lunes, para sorpresa de todos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba tras reunirse con el rey el adelanto electoral. El descalabro socialista en las municipales y en las autonómicas de algunas regiones llevaba a Sánchez a convocar las generales para el próximo 23 de julio. Nunca se habían convocado en pleno verano. Una convocatoria que a tenor de lo que dice la calle no ha gustado. Pues cosas de Pedro Sánchez. Por el bien suyo o intentar por el bien suyo molestar a los demás. Esa es la política de Pedro Sánchez durante los cuatro años o cinco que lleva y así seguirá si se lo permitimos a los demás. El momento no me parece más apropiado y pesata suspicacia. Algo poco agradable para los ciudadanos. A lo mejor para otros sí, pero para los ciudadanos no. Creo que es una fecha inadecuada, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que afrontarlo así y punto. Pues estupendo, porque como sabe que estamos de vacaciones, pues dice aquí le meto yo la caña a esto a ver si me gusta, porque sabe que no va a salir votado, porque la lleva toda de culo. Bueno, el tema de la mesa es más complicado, pero si no también está el voto por correo, imagino que el que tiene intención de votar, pues tendrá que hacerlo y tendrá que buscarle las acciones posibles para ello. Y es que a muchos españoles esta convocatoria electoral les ha complicado y mucho las vacaciones. Entiendo que no son las fechas, porque está la gente pensando en sus cosas, en los momentos que tenemos en todo el año de ocio y bueno, es un poco perjudicar tontamente porque hay mucho tiempo para elegir dónde elegir. ¿Por qué? Porque no me voy de vacaciones, me quedo un poco dulce. Pero hay gente que le amargará las vacaciones. Si él cree que así consigue más votos, pues lo veremos al día siguiente. Una fecha a la del 23 de julio que puede provocar una baja participación. Está todo pisado, aquí no se hacen las cosas de cualquier manera, está pensado. Los asesores que tiene la Moncloa y él lo han descubierto todo ahora, que cuanto menos gente vote, más beneficios tiene él. Pero en fin, las urnas dirán. Yo creo que no. En definitiva, todos los españoles estamos llamados a las urnas el próximo 23 de julio para elegir un gobierno que debería estar conformado en pleno agosto. La delegada del Gobierno, Arantza Azumartín, ha asistido a la presentación del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2023. El programa ofrece en esta edición nueve recitales en Peñas Federadas de la provincia almeriense que se llevarán a cabo en homenaje a Pedro El Funde. Los municipios beneficiarios son Dalías, Tabernas, Adra, Carboneras, Huércaldalmería, Almería Capital, El Ejito y Viator. Pedro, concretamente, actuó como guitarrista en todo tipo de actividades flamencas y de ahí que queramos que este circuito se realice en su nombre. Un circuito que está devolviendo la vida a los templos del cante, que son las peñas flamencas de nuestra provincia, a auténticas conservadoras del patrimonio del flamenco y que contribuyen al conocimiento y a la difusión, sin duda alguna, de una de las manifestaciones musicales más representativas de la cultura andaluza. Este circuito persigue un doble objetivo. Por un lado, pretendemos acercar el flamenco a toda la sociedad, ya que las entradas son gratuitas y se desarrollan en distintos puntos de la provincia. En esta edición vamos a contar con nueve actuaciones que nos harán recorrer Almería al son del cante y baile mandaluces, pero otro de los grandes objetivos que perseguimos también es dar a conocer a los jóvenes artistas. Los cantaores y bailaoras de este circuito son de lo más variado, contando con Andréle Esamador, Montse Pérez, Aitana Rousseau, Irene Rueda o el toque de Marcos Palometa, entre otros. La primera de las actuaciones será el próximo 3 de junio en la Peña La Victoria, en Dalías. Al cante actuará Andréle Esamador. El 9 de junio el municipio de Tabernas, en la Peña de Sorroche, será el escogido para la actuación de la cantaora Montse Pérez. El jueves comenzamos el mes de junio conociendo cómo va a ser la quinta edición del festival En Clave de Sol el próximo 10 de junio. Además conocíamos la adjudicación por dos años del contrato de control de accesos y servicios auxiliares del Parque de las Familias, en la capital almeríes. El quinto festival En Clave de Sol vuelve de la mano del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Tendrá como escenario el patio de la Compañía de María. El festival será el sábado, día 10 de junio, a las ocho y media de la tarde. Es un orgullo, es un orgullo que los músicos almerienses apuesten por la promoción de la cultura, convirtiendo a Almería en el epicentro nacional de la música latina. Durante un fin de semana, el próximo 10 de junio, Almería se llena de ritmos latinos y además supone unas jornadas de convivencia e intercambio de experiencias. Tiene la presencia obligada del grupo Almenara como anfitrión, agrupación con 10 años de experiencia y una gran calidad artística. Tomando como referente a los amandeños, Almería ha sido cuna de grandes grupos de estilo, como por ejemplo los salteños, con casi cuatro décadas ya de trayectoria, o más recientes, Almenara. Que en poco tiempo se han convertido en un grupo muy apreciado por los almerienses y también fuera de nuestra provincia. Y otro grupo invitado es Albaladre, que se desplazará desde Alicante para la ocasión y que reclamará la presencia de Almenara para repetir la experiencia en su ciudad. Nosotros lo que pretendemos siempre es, cuando empezamos con esta historia del festival, pues nos salió la idea y queremos implantarlo para que sea permanente, que sea un festival que perdure en el tiempo. Todos los años solemos traer siempre un grupo de cualquier otra ciudad con el objeto de que intercambio de músicas, tanto de los que vienen como que luego después nosotros siempre devolvemos la visita y que haya un intercambio de música entre las ciudades. El precio de las entradas es de 10 euros y parte de la recaudación tiene un fin solidario. Este año irá destinada a las asociaciones El Timón y Proyecto Hombre. Integra Mantenimientos es un centro especial de empleo que ya venía encargándose de los servicios auxiliares y el control de accesos en el Parque de las Familias. Ahora firma nuevo contrato por dos años más con un importe de 133.729 euros. Entre sus funciones debe garantizar y controlar el acceso al recinto para el que se incluyen novedades. El control automático de las personas que están dentro del parque en tiempo real. Sabemos por tanto en qué horario hay más fluencia, cuándo hay menos personas para también poder hacer labores de mantenimiento en el parque y la verdad es que es una mejora muy interesante para un lugar donde van a estar nuestros niños. También, por primera vez, el personal encargado controlará la temperatura. Ellos llevan una pulsera en la que se va controlando la temperatura y como tienen unos protocolos en cuanto a seguridad ciudadana, pues ellos saben cuándo la temperatura llega a un momento en el que hay que hacer advertencia a los ciudadanos, en el que hay que insistir en mensajes de cuidado y de calma en el uso de los distintos aparatos. Y a ello se sumará que el desplazamiento del personal dentro del recinto se hará en patinete eléctrico. Además, entre sus funciones está garantizar el cuidado y mantenimiento del parque desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días del año. Un jueves en el que resolvíamos algunas dudas en torno al voto por correo ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, en plenas vacaciones. Además, les adelantamos que el próximo 5 de julio abrirá sus puertas el establecimiento Ikea de Almería. Ya está todo casi listo para la apertura del establecimiento Ikea de Almería. Hace unos días se colocaban las letras de la multinacional sueca en las distintas fachadas y diariamente un ejército de trabajadores se afanan en dejar todo a punto para la gran fiesta de bienvenida. El próximo 5 de julio Ikea abrirá sus puertas en Almería capital y lo hará estrenando formato en España, formato XS. ¿Qué significa esto? Que tendrá un tamaño un poquito más pequeño que las tiendas a las que estamos acostumbrados de la marca sueca, por ejemplo en Murcia o en Málaga. Será un poquito más pequeño pero tendrá todas las referencias de Ikea, eso sí, las que tengan estas instalaciones y también bajo demanda para que lleguen unos días y se pueda recoger en estas mismas instalaciones. Por otro lado, Almería capital será la tercera capital de provincia andaluza que cuente con un Ikea, tras Sevilla o Málaga. El edificio de dos plantas más sótano cuenta con casi 8.000 metros cuadrados de superficie comercial sobre una parcela de 14.000. Abrirá sus puertas de lunes a sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tendrá un aparcamiento con capacidad para 314 vehículos. Este Ikea XS ha supuesto a la multinacional sueca una inversión de más de 45 millones y va a dar trabajo a 200 personas, de las cuales 120 llegarán de la selección de personal local, el resto procedente de otras tiendas de la firma. Y cerramos la semana laboral con la jornada del viernes 2 de junio en la que tratamos los siguientes temas de interés. Tras los magníficos resultados electorales de las municipales del 28M para el PP, con clave provincial en la capital almeriense, para analizar los mejores datos de la historia en nuestra tierra, así como los mejores números a nivel nacional de esta formación política. Hemos sacado el mejor resultado en unas elecciones municipales de la historia del Partido Popular de la provincia de Almería. Un resultado que nos coloca con 515 concejales en la provincia. Nunca antes este partido político había tenido 515 concejales en la provincia. 100 concejales más que en las últimas elecciones generales. 100 compañeros que van a tener la oportunidad, unos de hacer una acción de gobierno y otros de ser una alternativa dentro de cuatro años. Los populares han agradecido la confianza recibida por parte de los almerienses y asegura que van a transformar este apoyo en buena gestión y trabajo. Además, el PP ya mira a las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Los populares almerienses quieren volver a ser el bastión más importante de Núñez Feijó para lograr que sea el próximo presidente del gobierno. Vamos a seguir que crezca el curso de la historia del Partido Popular en la provincia de Almería. Sigamos trabajando como lo estáis haciendo para que este partido político sea el partido político de esta provincia la que más aporte Alberto Núñez Feijó para poder llegar a la Moncloa. Hagamos lo posible. Y eso es posible porque lo hemos demostrado en las elecciones municipales. Y ahora tenemos un encuentro crucial el próximo 23 de julio. Os pido que no descanséis. Estamos motivados y listos para presentar una alternativa clara, fiable y sin mensajes extremistas, con moderación, diciéndole a la gente lo que se puede hacer y diciendo a la gente que nosotros somos las personas más coherentes y más trabajadoras para cubrir sus necesidades y todas sus expectativas y sus sueños de futuro. Una junta directiva provincial del PP que también ha servido para reelegir a Fernando Jiménez como director de campaña, en este caso, para las generales del 23 de julio. La proximidad del verano y las vacaciones han provocado una bajada generalizada del paro en España, Andalucía y también en la provincia. Así lo demuestran los datos del desempleo de mayo que en Almería han supuesto una bajada de 386 personas por sectores, servicios, tira del carro, así como construcción e industria aunque en menor medida. A pesar de que todavía está a pleno rendimiento la campaña de melón y sandía, la agricultura lastra un poco la economía almeriense. Normalmente en este mes siempre tenemos subida de desempleo, lo que hace que este dato sea positivo por el hecho de que vamos remontando y a lo mejor hay otros sectores que están retomando la economía, porque nuestra economía está basada en el manipulado, que ya está empezando a caer la campaña y evidentemente eso se va a notar en los próximos meses, que seguramente veremos cómo sube el desempleo y tenemos que tener otra parte de la economía que tire del vagón, como puede ser el turismo. El número de afiliados a la Seguridad Social en el mismo mes del año pasado ha aumentado en más de 8.000 personas que están cotizando a la Seguridad Social que hace un año, por lo tanto es una tendencia muy importante y además con un dato de crecimiento, afiliación a la Seguridad Social que está por encima de la media de Andalucía, lo que quiere decir que la pujanza en la creación de empleo de nuestra provincia es importante y sostenida. A pesar de los buenos datos del paro, los sindicatos ponen varios peros, siguen denunciando la brecha entre hombres y mujeres, así como piden una mayor predisposición para cerrar convenios colectivos en una de las provincias con los sueldos más bajos. Sigue existiendo esa brecha de 60-40 de desempleados que es una cuestión que no hemos conseguido mejorar en base a las políticas de conciliación que se han ido implantando, pero aún así no hemos llegado aquí de la cuestión de por qué sigue empeorándose el mercado laboral para las mujeres. La negociación colectiva es todavía el talón de Aquiles de nuestra provincia porque está con los salarios más bajos prácticamente de Andalucía y de España. Tenemos ahora mismo el convenio que aglutina en Almería a más trabajadores como es el convenio del campo que se está negociando y ya por lo menos es una buena noticia, pero esperemos que llegue a buen puerto. Para este mes de junio, los siguientes ya en etapa estival, los sindicatos vaticinan una subida del paro en la provincia por el parón en la agricultura. Un viernes 2 de junio en el que también abordábamos otros temas de interés para la capital almeriense y la provincia de Almería. El contrato se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Ingenalium SL por valor de 114.800 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses. Así, la Junta de Gobierno local da luz verde a la instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta del edificio de la Policía Local en la avenida Mediterráneo. Una instalación que quiero recordar que fue además un concurso que tuvo muchísima concurrencia, más de 20 empresas pujaron por esa instalación y que va a tener en torno a 92 kilovatios instalados en toda su superficie, lo que va a hacer que todo el edificio de la Policía Local consuma solo energía del sol, una energía limpia que además va a hacer en Almería que ahorremos hasta 200.000 kilos de CO2 de emisiones a la atmósfera. Las nuevas placas generarán un consumo de 180.000 kilovatios al año y harán de Almería una ciudad más limpia. Seguimos descarbonizando nuestra ciudad, seguimos limpiando de CO2 de Almería y bueno, pues estos 200.000 se suman ya en cuanto a instalaciones fotovoltaicas a los 100.000 kilos que tenéis en las instalaciones de Interalmería. Una tele sostenible y que evita la emisión de 100.000 kilos a la atmósfera. Instalación la de esta casa ya finalizada y en funcionamiento. Se van cumpliendo así los hitos municipales en el ambicioso plan de descarbonización de la ciudad. La imagen de Jesús Cautivo de Mediraceli de la Hermanda del Prendimiento ha recibido el escudo de oro de la provincia de manos del presidente de la Diputación Provincial, Javier Olaleno García, como reconocimiento al trabajo que la cofardilla desempeña en Almería, coincidiendo con el 75 aniversario de su fundación y además por la arraigada devoción entre los almerienses por esta imagen. El acto de entrega de esta distinción tuvo lugar en la Catedral de Almería, dentro de los actos con el trido extraordinario que se celebran en honor a Jesús Cautivo de Mediraceli. Desde hoy, Jesús Cautivo y la Hermandad del Prendimiento refuerzan su papel como patrimonio material pero también inmaterial de la provincia y de todo y cada uno de los almerienses. Gracias por iluminar el camino de la fe, por ser espejo de la hermandad de nuestra tierra. Este escudo de oro es el homenaje que hace la provincia en nombre de todo y cada uno de los almerienses a vuestro valioso trabajo y sobre todo a la importancia de una devoción tan arreglada y querida en esta bendita tierra, Almería. Es también un reconocimiento a la hermandad y a todos los hermanos que conforman el Prendimiento por su trabajo para impulsar la Semana Santa Almeriense y por la gran labor social que realizan durante todo el año. Desde el Prendimiento solo tenemos palabras de agradecimiento, en este caso a toda la corporación provincial por los lazos tan estrechos que nos unen, Fernando, nuestro pregonero, Javier, hermano nuestro, Mati, toda la corporación, el amigo Eugenio, los demás diputados provinciales, por decir siempre sí cuando el Prendimiento llama a la puerta con una propuesta firme, como por ejemplo fue la del libro El Prendimiento, un legado de esta historia. Entonces, en ese escudo también está la labor social que llevamos desarrollando durante todos estos años y el granito de arena de la Diputación ha hecho posible ese libro que editamos y que la labor social viene a intensificar los lazos con pastoral penitenciaria. Muchísimas gracias. El 22 de enero de 1948 se fundó en la parroquia de San Sebastián una nueva hermandad para la ciudad bajo el título de Excautivos, aunque no será hasta la década de los 50 cuando una imagen de Jesús cautivo llegue a Almería. A raíz de la llegada de la imagen, tras su bendición por parte del obispo Alfonso Rodenas García, en 1950 la devoción a la imagen del Señor fue en aumento. El Besapiés del primer viernes de marzo se convierte en el culto más popular entre la religiosidad almeriense. La hermandad cada año promueve la devoción al Señor. Desde 1950 se celebra este acto ininterrumpidamente, más de 70 años en los que Almería ha querido reencontrarse con Jesús de Medinaceli. Cada Besapiés congrega a más de 15.000 personas. El sábado 3 de junio la ciudad vivirá otro día grande con la procesión extraordinaria que Emprendimiento realizará como uno de sus actos centrales en la celebración de su 75 aniversario, con la salida desde la Catedral de Almería a las 7 menos cuarto de la tarde. Y hasta aquí este resumen informativo de Interalmería Televisión. Se quedan con la programación de la Televisión Municipal. Ya saben que la información volverá a esta casa lunes a las 2 de la tarde. Pasen buen fin de semana. Sean felices. Saludos a todos. Lavra. La Catedral de Almería Televisiónique. La Catedral de Almería. La Catedral de Almería